Hola a todos y a todas, mi nombre es Tamara Culleton, soy parte del Proyecto Antártida en el aula y de la red de educadores australes. Soy autora y narradora de Rescate en el Océano Austral, una historia pensada para la primera infancia que nos invita a viajar a las islas subantárticas, a recorrer los mares del sur y a llegar a la Antártida, junto a Rudy, un grill, capitán de un barco ballenero cuyo sueño es conocer la Antártida. En el medio, un montón de aventuras. Esperamos que disfruten de este y el resto de cuentos que componen este maravilloso proyecto latinoamericano de cuentos antárticos. Nos vemos la próxima. Hola, soy Valdemar Fontes, escritor, docente y explorador de la Antártida y otros mundos. Hoy les quiero presentar el cuento Trabajando Juntos, una historia de Marosa la foca curiosa que forma parte del audiolibro Cuentos Antárticos. Te invito a escuchar la historia y aprender cómo la cooperación y el trabajo en equipo ayudan a las personas de diferentes partes del mundo a cuidar el planeta y a vivir mejor, trabajando en paz y armonía. ¡Hasta pronto! Mi nombre es Alfredo Soto Ortega y soy profesor antártico, que trabaja en el Centro de Investigación Gaya Antártica de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. El cuento La Beluga Exploradora nos llevará a realizar un viaje desde el Ártico hacia la Antártica, para así comprender de una manera entretenida lo que significa el cambio climático para estos ambientes. Invito entonces a los alumnos, educadoras y educadores a disfrutar del maravilloso viaje de Karim, La Beluga Exploradora. ¡Gracias!